Soñalas Algún tiempo atrás Estás en exclusión Y en un brazo de pie Las mangas de amor Es el amor De música y de nada Nada nos diga Nada más que el otro ¡No! 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 Yo me voy a buscar Lo que te interesa la gente de mí Lo que estoy haciendo Era lo que no me dejó Lo que me dejó hacer así Lo que eres tú que yo sé Te interesa la música Si es la que me gusta oír Te he dicho todo lo que ven en mí Vengan chinas que no son ciertos Porque no lo pienso algo porque me ando Que tengo una letrícula Si yo no le hago daño a nadie Que eres un padre chile Como vivir Que eres tú Me vale lo que piensan a vender En mi vida yo soy así Me vale lo que piensan a vender En mi vida yo soy así Me vale, me vale, me vale Me vale, me vale, me vale ¿Qué te dirías en la teja? Sí, te haré un poco la pasada Sabes cómo te soñar Me ha hecho toda la cara este mal